para la firma de este convenio, que va a permitir a los empleados municipales de las municipalidades, justamente de Apóstoles y de San José, que puedan adquirir los electrodomésticos y los muebles que vendemos en forma financiada que él implica puesto en marcha la semana pasada, con la financiación de la tarjeta de crédito en condiciones muy ventajosas. Realmente agradecemos la predisposición de los intendentes, de José y de Carlos, que han accedido y han querido participar de la firma de este convenio, que en definitiva va a beneficiar a todos los empleados municipales para poder comprar en muy buenas condiciones de financiación estos productos que hoy el IPRI está sacando a la calle. No quiero dejar pasar la oportunidad para hacer algunos comentarios que ha hecho la Cámara de Comercio días atrás sobre este proyecto del IPRI. El objetivo del IPRI, y ese es nuestro proyecto principal, es defender a las familias misioneras. Estamos defendiendo a los consumidores de misiones para que puedan comprar los productos electrodomésticos y los muebles con condiciones de financiación que hoy no hay en el mercado. Hasta ahora, hasta hoy, las familias de misiones eran cautivas de estas grandes cadenas financieras comerciales que están en la provincia que hacen que el público se endeude de forma realmente escandalosa y no puedan salir de las cuentas por la forma en que le cobran los intereses. Lamentablemente, nadie hizo nada hasta ahora, ni siquiera las Cámaras de Comercio de Posadas hizo nada hasta ahora para evitar esto. Es más, estas grandes cadenas comerciales y financieras son socias de las Cámaras de Comercio. Entonces, me pregunto a quién defiende la Cámara de Comercio. Cuando la Cámara de Comercio dice que vendemos productos de lujo, yo pregunto si los celulares, si los aires acondicionados o los muebles son productos de lujo. Es decir, estos productos son únicamente para gente que tiene ingresos importantes o el aire acondicionado no es un producto de necesidad para cualquier familia misionera con las temperaturas que tenemos en nuestra provincia. El tema de la generación de puestos de trabajo. Todos los muebles que estamos vendiendo son de fabricación íntegramente en la provincia de Misiones. La calidad que tenemos realmente es una calidad inmejorable. Puede parecer que son productos traídos afuera, pero son productos, los muebles, fabricados por carpinterías y por fábrica de la provincia de Misiones. Con eso estamos apoyando al pequeño comercio local, estamos apoyando a las pequeñas carpinterías para que puedan trabajar y que puedan fabricar en serie. Y puedan, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Cuando estas grandes cadenas financieras y comerciales se vinieron a erradicar a Misiones, la Cámara de Comercio no hizo ningún comentario, nunca salió a rechazar la avenida de estas grandes cadenas que se llevan los ingresos de los misioneros. El proyecto del IPIC lo que va a hacer es dejar la planta dentro de la provincia de Misiones porque toda la utilidad y toda la actividad que vamos generando va a ser reinvertido justamente para seguir generando puestos de trabajo y seguir generando más actividad económica. Así que nosotros siempre miramos para adelante, estamos aplicando siempre políticas proactivas, no nos cerramos al diálogo con ninguna actividad ni con la Cámara de Comercio, pero quiero recordar que en el año 2006 el IPIC se quiso asociar con la Cámara de Comercio, con los tics de consumo y la Cámara de Comercio rechazó el proyecto. Es decir, que el IPIC nunca ha tenido una intención de no dialogar, sino que siempre ha querido trabajar de forma asociativa, como lo hacemos hoy en este proyecto. Hoy nos estamos asociando con las pequeñas fábricas y carpenterías de la provincia que están fabricando los muebles para Belén.